...el Club Olimpia en este momento, para poder hacer algunas evaluaciones, porque ya vamos a tener las formaciones René Mendoza en este momento, las colocamos en su pantalla, así forma el Olimpia, Edric Mengíbar con la número 1, con la número 2, lateral derecho Kevin Álvarez, número 16, volante mixto, Gerson Rodas, número 17, zaguero central, Jonathan Paz, número 18, delantero, Javier Estupiñán, colombiano, número 19, Danilo Tobías, lateral izquierdo, número 21, delantero, Roger Fabricio Rojas, número 23, volante de enlace, Brian Moya, número 29, volante de contención, Germán Mejía, número 33, media punta, por la izquierda, Michael Chirinos, número 35, zaguero central, colombiano, Andrés Quejada, dirigido por el Pisis, Carlos Restrepo, ahí está la formación que manda a la cancha, el Club Olimpia, vamos a ver Gonzalo, la formación del Honduras Progreso. Sale con Woodrow West en la portería, Pastor Martínez, número 1, el camellito Juan Delgado, con la camiseta, número 6, Jorge Cardona, número 8, número 10, Franklin, el Owen Morales, con el número 12, Mariano Acevedo, con el número 13, Gerrel Vito, con el número 16, Johnny Gómez, número 21, Roy Smith, el pico, número 22, Brian Johnson, número 25, David Mendoza, el equipo de Nerlin Vembreño, que presenta este cuadro en Tegucía. Ahí están los 11 que manda a la cancha, uno de los dos de cabeza del Honduras Progreso, aún es la portería. Los porteros, Niguru West, no ha mostrado un nivel seguro, y tampoco el jovencito Javier Delgado. Así es, ese ha sido un problema, por eso la alternancia, por eso hoy aparece de nuevo West, Delgado en Progreso ha sido titular, y algo que tiene que resolver, ya lo había hablado Membreño, también eso del equilibrio, de no permitir que le lleguen tanto, y poder establecer en la fase de defensa y ataque, y ataque está muy bien, más que bien, diría yo, para un equipo que pelea la parte baja de la PAM, pero defensivamente ha sido débil. Ahí va el Honduras Progreso que va a utilizar este uniforme azul, con motivos blancos, ahí vemos a Pastor Martínez, en Tocóa, el Motahua gana 2 a 0, Motahua le expulsaron dos jugadores, está a punto de terminar el partido, Motahua le está ganando 2 a 0 a la Real Sociedad, y descanso en Comayagua, la UPN empata 1 a 1 frente al Juticalpa. Se van a disputar cuatro partidos de esta jornada, ayer Maratón le ganó 1 a 0 al PIDA, con un gol del colombiano Justine Arboleda, que se convierte en el nuevo killer de la Liga Nacional, tiene seis goles. Así que, ahí tenemos los elementos en la cancha, para poder comenzar las acciones del partido correspondiente a la jornada número 10. Comienza la segunda vuelta, aunque el Olimpia todavía tiene un partido pendiente, ante el Platense en Puerto Cortés, que la Liga Nacional deberá decidir cuándo lo va a realizar. Oscar Moncada es el juez principal, estaba Giovanni Mendoza, tuvo una complicación de salud, tuvo que sustituirlo. Oscar Moncada, Ronay Salinas, Raúl Valladares y Alex Morazán es el cuarto oficial. Los capitanes, vimos ahí a Roger Rojas, capitán de la Olimpia, le ha dado mucha confianza a Carlos Restrepo, y el capitán de la Honduras por eso, Juan Ángel Delgado, que es uno de los ausentes en la convocatoria de Pinto. Estuvo en la doble fecha anterior, el camellito belgado que pasa por un gran momento, pero en esta ocasión no lo llamaron a la selección hondureña que jugará contra Costa Rica y México rumbo a Rusia. El portero beliceño, Gudru Wess, te van a colocar en su respectivo sector, solamente para confirmar cuál es el parado táctico de Honduras Progreso. Cambia esto, cambia esto, cambia esto, aparecen a nosotros, que no viene a pintar la cara, así que la chimba. Vamos, a último, a último, mira, que esté mejor ubicado, hay que dársela. ¿Sabes qué te lo digo? Porque yo la cambié, tenía que hacerse la dada muy, ya no acepto la cambié. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a dar. La, 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 la arenga, la arenga, la arenga del Club Olimpia, hay que dársela a que esté mejor desmarcado. Sí, eso es clave en el fútbol. ¿Siempre? Sí, tenés que dársela. Eso no te jodas. Me parece... Invadiste, claro que invadiste un, algo... Íntimo. Íntimo. Ahí está entonces el Olimpia para comenzar este partido. Olimpia contra el Honduras Progreso. Aquí tenemos las imágenes, el Olimpia tiene 21 partidos de no perder en Tegus. Señoras y señores, se movió la pelota. Está jugando el Olimpia contra el Honduras del Progreso. Aquí la está jugando el Patón Mejía. Sale con balón dominado Tobía, jugaba con Michael Chirinos. La tiene nuevamente. Ahí está el balón del Olimpia. Cuando vamos a saludar en la cancha a Samael Banegas. Bienvenido. Hola, Orlando. ¿Qué tal, compañeros? A todos nuestros televidentes listos. Aquí estamos con las indicaciones que puede dar Membreño. Y también Carlos Restrepo en la zona de knockout. Algún abrazo se dieron en el sector de Camerino. Algunos jugadores con el técnico de los Honduras Progreso. Tendremos a Samael con el reporte. Señoras y señores, terminó el partido en el estadio Francisco Martínez. Y por fin el Motagua ha ganado su primer partido en Tocoba. Y lo celebran por todo lo alto. Han ganado dos goles a cero con goles de Rubiro Castillo y Marco Turio Vega. Un gran triunfo de Motagua en Tocoba. Empatan 1 a 1 la UPN contra el Juticalpa. Aquí sale con balón dominado. Tenemos a Jonathan Paz. Intentan ahora con el Patón Mejía. Uno lo contenció en las huellas ausente. Luis Garrido no está disponible de entrada en este partido. Viene con balón dominado el Olimpia. Marcando tenemos ahí a Gómez. Aquí está la combinación. Viene la pelota para Rojas Rojas. Ahí está el Rorro con muchísima confianza. Tomando envión anímico. El Patón Mejía que busca el cambio de orientación. Aquí está la pelota para que la maneje. Tenemos ya a Brian Moya. El que sustituye hoy a Alex López. Que está concentrado con la selección. Saludos ahí a todo el grupo de seleccionados. Que están listos para afrontar esa batalla contra Costa Rica. Pelota que se va a la final. Y tenemos tiro de esquina para el León. El Olimpia se aproxima a la meta. Defendida por Kudrup West. Al tiro de esquina viene Gerson Rodas. Ahí toma las precauciones del caso. En Honduras del progreso. El marcaje. Listo Gerson Rodas para el lanzamiento de esquina. La marcación en el área para Estupiñán. Y también para Kevin Álvarez. Cabezazo de la zona defensiva. La gana nuevamente el Olimpia. Ya la jugaron para Gerson Rodas. La pide atrás. Brian Moya aquí la controla. Va a mandar centro. Pelota que llega en el área. La va a ganar el Olimpia rogamente con Javier Estupiñán. Estupiñán para Gerson Rodas. Toca bien a la espalda. Buscando para Brian Moya. Cayó solo. Ya no pudo pasar. Ahora viene Gerald Brittle. Jugador tenitense. No puede ante la marcación de Patón Mejía. Patón la manda atrás para Jonathan Paz. La mandan a la zona de ataque. La gana Estupiñán. Cuando aquí hay posición adelantada. Está marcando ahí de Javier Estupiñán. Ahí lo vemos en pantalla. Al jugador colombiano. Balón dominado por el Honduras. Por eso. Pastor Martínez. Buscan en la zona de ataque. Aquí está recuperando fácilmente el Olimpia con Jonathan Paz. El que llegó de la Real Sociedad. Para este lateral izquierdo. José Tobías. Tobías. Hace jugar nuevamente a Jonathan Paz. Este es el movimiento que tiene desde la zona defensiva del Olimpia. Con el toque atrás. Viene nuevamente para Andrés Quejada. Quejada con Jonathan Paz. Se va aproximando a zona de medio campo. Aquí está la circulación de la pelota. Buena acción. Que va a llegar para Chirino. Este puede ser el primero. El centro. Se pasó. Se ha pasado Javier Estupiñán. En una gran jugada que tuvo el Olimpia. Para poder abrir la cuenta. Pero qué oportunidad la que perdió el Olimpia. Un ataque claro ante un error de Johnson. Para controlar el balón. Se lo deja ahí a Chirinos. Van tres contra uno. Se tarda. Se tardó una buena oportunidad. Vaya qué ocasión. La que tuvo el Olimpia. De poder marcar el primer gol en el partido. Saque de puerta de un. Solo marcas campeonas. Gudru West. De prepara para mandar el balón. Listo. Ahí la manda de Zurda. El portero beliceño. Intenta con Morales. Que marcó dos golazos. Una gran figura en el partido pasado. Que le ganaron a Platense. Cinco goles a uno. En el Humberto Micheletti. Hoy tenemos también a David Mendoza. Ahí está el número veinticinco. El hermano de Sergio. Exjugador de Platense. Javier Estupiñán. Tiene para jugar en corto con Kevin Álvarez. Aquí acomoda. Sigue con pelota dominada. La manda atrás. Tocan para Gerson Rodas. Trabaja el Olimpia para hacer el primer gol. Cambio de orientación de Gerson Rodas. Muy larga esa pelota. Sin embargo ahí le da aliento a Michael Chirinos. Tenemos saque de banda. Que favorece al equipo de la perla de Lulúa. El Honduras Progreso. Un abrazo para todos los amigos ahí en el Progreso. Y los alrededores en los campos. Bananeros ahí en toda esa zona. Del Progreso en el departamento de Lloro. Balón que viene para David Mendoza. Aquí está el lateral izquierdo. Del conjunto progreseño. Otra vez la tiene David Mendoza. La marcación que le está ejerciendo Brian Moya. Que busca tapar la salida. Y tiene que mandar atrás. Comprometida esa pelota. Tiene que salir apurado. De zurda ahí. Muy bien lo que va a hacer Estupiñán sobre Woodrow West. Como que ya lo tienen identificada. Sí, pero eso es. Es un zaguero que se pone a querer amagar. Y después retrocede y compromete. Estos son los problemas defensivos que tiene el Honduras Progreso. Saque de banda Alib. Saque el fuerte. Olor está por 12 horas con Alib extra fuerte. Viene la pelota para Javier Estupiñán. No marcan dos. Entre ellos Roy Smith. Pelota que va a salir. Así que tenemos saque de banda para el equipo progreseño. Asegura en su vehículo con la aseguradora número uno del mercado. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Aquí está el Olimpia con Kevin Álvarez. Ya la jugó con medio campo para el Patón Mejía. La tiene el Patón. Jugada de relevo atrás para Jonathan Paz. Abandona la zona central para jugar con Michael Chirinos. El pase de Gerson Rodas. Aquí está la proyección a la zona de ataque del Olimpia con Danilo Tobías. La manda Rodas. Se le fue la pelota de la final aquí a Michael Chirinos. La tiene mejor Brian Johnson con pasado olimpista. Fácilmente recupera el balón. El equipo merengue. Ya la jugaron con Tobías. Tobías lanza al equipo a la zona de ataque. Estas son las que le gustan a Michael Chirinos. Lo marca Johnson. Lo va a llevar. Ya no pudo. Muy bien lo aguantó Brian Johnson con la derecha. Envía el balón a la línea final. Y tenemos tiro de esquina que favorece al Olimpia. ¿Por qué Johnson de lateral derecho de la Olimpia? Y me parece raro. Debería ser Pastor Martínez. Es el que más ha jugado en esa posición. Pero es extraño lo que ha hecho Nerling Membreño. Jugando como lateral derecho. Y sobre todo para marcar un jugador tan rápido y tan habilidoso como Michael Chirinos. Nelson Rodas coloca el balón para el tiro de esquina. Aquí amenaza el Olimpia. Pelota en el área. La van a dar en defensa a Johnson. Quedó ahora para Moya. Moya no dispara. Mejor prefiere mandar atrás. Aquí está el balón para Tobías. Ya la manda Tobías para el ataque. La juega atrás Andrés Quejada. La van a tocar nuevamente para Quejada. Aquí está Quejada. Centro de Andrés Quejada. La busca Rojas. Hasta ahí una mano. Gracias por ver el video. La marcación de Javier Estupiñán. Y sigue. Dio la vuelta completa. El camellito belgado para tocar. Apertura de juego con David Mendoza. Te equivoca. La gana mejor Kevin Álvarez. Marca Frankie Morales. Está destapado. Tenemos aquí a Gerson Rodas. Ahora maneja el patón Mejía. Aquí tenemos la imagen del Pici Restrepo. Que volvió al Olimpia. Y busca ser nuevamente campeón. Y parar una racha. De dos títulos consecutivos de Motagua. Y además una sequía de dos campeonatos. De la Olimpia. Que dejó la gestión de Héctor Vargas. Y este Membreño. Formado en la casa. Que busca torprender. Romper los pronósticos. Esta tarde aquí en el Nacional Interno Sigalpa. Tobías que maneja el balón. Marca Johnny Gómez. El patón Mejía para jugar en corto con Jonathan Paz. La manda Jonathan Paz. Para Michael Chirinos. Toca Chirinos. Intenta manejar el balón. ¿Qué es el balón? 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 ¿Cuáles son los pasos de tener la pelota? Olimpia que sale con balón dominado con Andrés Quejada. Vamos a tener ya en un momento a Samael. Que nos irá detallando los suplentes. Los llamados opción B de los partidos. A veces se ganan los partidos con la opción B. Vamos a ver qué tienen en la banca. Tanto el Olimpia como el Honduras del Progreso. Rojas, el patón Mejía. Casi 12 de la primera parte. El marcador sigue 0 a 0. Aquí está el toque. El balón lo va a recibir Michael Chirinos. Lo marca Johnson. Ahí lo lleva. Le va a costar. De taco la manda roja y roja. Van a buscar nuevamente aquí la posibilidad para Chirinos. Puede ser el primero. Puede ser el primero. Chocó el balón Michael Chirinos en Smith. Quedó nuevamente en el rebote para Michael Chirinos. Busca centrar. La gana el caballito delgado. Llega a estupillar. Mejor Dudro West te queda con la pelota. Samael con los suplentes. Adelante. Honduras Progreso primero. Johnny Rivera. Está Jeremy García. El jugador Freles López. Que siempre ingresa en el segundo tiempo. Y lo hace bien. Pablo Mencía. Javier Cruz. El jugador Henry Josué Martínez. Y Kevin Camino. Son los suplentes que tiene el señor Nerly Membrey. Ahí están los suplentes. En la cancha del Estadio Nacional Interus y Galpa. El patrón Mejía para jugarla. Intenta una falta contra Michael Chirinos. Falta Vitafenaco. Que le den Vitafenaco para el dolor. Y la tensión se lo bajaron ahí a Michael Chirinos. Que viene de atrás. Para darle empuje al ataque del Olimpia. Ahí vemos como le ponen el pie. Para derribarlo. Bueno. El Olimpia se ha hecho daño en este. En esta era de Mestrepo. Con jugadas a balón parado. Estoy de acuerdo con Nahum. Un poco lento. ¿No? El tránsito de la pelota del Olimpia. Está muy expuesto. Tiro libre para el Olimpia. Aquí puede estar la posibilidad del disparo de Rodas. Era bien colocado. Pero el portero tiene suficiente dirección. Vamos a la cancha nuevamente con Samael. Con los suplentes del Olimpia. Carlos Wilmejía. Luis Fernando Garrido. José Israel Fonseca. Jesús Marcelo Canales. Jorge Benguché. También está Diego Rodríguez. Y el jugador Gerson Guadalquero. Cuidado. Cuidado. La que se acaba de comer Brito. La que acaba de perder Gerard Brito. Aquí tuvo un gran error del Olimpia. Que le pudo haber costado el gol. Está muy molesto ahí. El defensa Andrés Quejada. Pero qué pasó. Un error de paz. Pero por qué. Vamos a ver. Bueno. Se le da paz. Se desliza. Mal control. Muy cerca el rival. Ahí le falta Mengíbar. Tiene que haber una distancia. Donde el zaguero pueda controlar. Para que si hay este tipo de errores. Pues todavía tenga un poco más de espacio. Extrañamente. Porque es un gran goleador. Gerard Brito. Se acaba de perder. Inmejorable. La mejor ocasión en el partido. En un gran error de Jonathan Pavaro. Comienza el error del portero. Porque un portero te puede dejar expuesto como defensa. Porque le da la pelota. Es cierto. Pero lo tiene muy cercano al defensor. Exacto. Al atacante. Y en ese sentido. Él tendría que ver mejor. Cómo está posicionado. Hay un jugador calentando de Honduras. Y ya nos va a reportar Samael. De quién se trata. El que está calentando en el Honduras Progreso. Por cualquier cosa. Vamos a ver la repetición ficosa. Comprometidos a ser mejores. De la banda. Súper comprometida. Mal control de Jonathan Paz. Y después. Increíble. Cómo define por arriba. Y mal. Gerard Brito. Centro. Cabezazo. Y esas pesan. Esas son las que pesan. Por eso siempre hemos dicho que el chico. Tiene que matar cuanto pueda. Así es. No le va a dar mejor. ¿Cuántas oportunidades puede tener de estas tan claras en Honduras esta tarde? Ya lo vimos con Juticalpan. A un partido pasado fuera de juego. Vamos a ver. Fuera de juego. Ahí está quejada. De quejada. No, pero no interviene. No participa. Y más claro. Una posición adelantada. Sí, el balón fue al colombiano Estupiñán. De acuerdo. Ahí está el zurdo. Kudruc West. Trabaja Honduras Progreso. Va a la persecución de Franky Morales. Y Mengíbar tiene que aprender a sacar. Es importantísimo que el portero aprenda a sacar con las manos y con los pies. Entonces, tienen que trabajar muy bien con él. ¿Sabes lo otro? Está en el sector central. Y un central en el desmarque va hacia banda. Hay más espacio. Por eso se hace ese movimiento. Ya tienen que medir distancia sobre todo. Ahí está el toque. Buscan para Estupiñán. Muy larga la pelota. La va a ganar Kudruc West. No pasa nada. Lo escuchamos a Mayer. Jeremy Samuel García con el número 13. Es el jugador que está calentando. El señor Membreño acelera rápido. Le dice el entrenamiento, el calentamiento para que pueda ingresar. Bueno, parece que es una decisión táctica. Es que lo puso a calentar desde el primer minuto cuando se equivocó Johnson en la acción que le quedó a Chirino. Aquí cometió el en Honduras el mismo error que cometió Mengíbar Guez. Le da la pelota a Mendoza cuando tiene un delantero ahí a dos o tres metros. El mismo error. Y ya se había equivocado. La cuarta de unza solo marca campeona. ¿Sí, Gonzalo? Perdón, Fernando. Y aún ya se había equivocado también Pastor Martínez. No quiero remarcar mucho la situación de la cancha que tampoco es la mejor. Pero hay que estar atentos. No se puede regalar una pelota así en el sector defensivo como se ha hecho. Y estar muy concentrados. El balón lo tiene en el medio campo. Atención, tenemos con balón dominado este Frankie Morales. Frankie Morales juega en corto con Johnny Gómez. Le quitan la pelota. La va a buscar nuevamente el Olimpia cuando hay una falta a favor de Honduras. Por eso dice el talangueño Oscar Moncada. Olimpia ganó 1 a 0 en el partido de ida disputado en el estadio Humberto Micheletti. Recordamos ese partido que falló un penal. El Mango Sánchez. Cuando aquí vemos cómo Michael Chirino le comete falta a Frankie Morales. Que jugó un partidazo ante Platense en el progreso. Mariano Acevedo. También con pasado olimpista. Ya la jugó Acevedo. El pase de David Mendoza. Mendoza para el camello delgado. Así trabaja el Honduras Progreso desde la zona defensiva. Trabajan, se mueven. Aquí está el improvisado lateral derecho, Brian Johnson. Pelota que viene para el camellito delgado. Ante la vacación que le ejercía Javier Estupiñán. Se presentó ahora el pase de Hierro Elbrito. Toca Honduras Progreso y la mandaba Ñangui Cardona. Balón al espacio. Vamos a ver aquí si la aprovecha Gómez. La gana Gómez. La puede centrar. Enfrente de una marca. Se la quita. Le acomoda en la zurda. Busca para Ñangui Cardona. Que la quiere acomodar. Cayó solo el Ñangui Cardona. Ahora viene la jugada de contra del Olimpia con Roja y Rojas. Se mueven dos. Se mueve por la derecha Brian Moya. Moya visualiza. Va a tocar. Busca la espalda. Se equivocó Moya. Muy corto el pase porque se la desmarcaba bien Roja y Rojas. ¿Qué dijiste Orlando en el comentario con Moya? ¿Quién sustituía? Alex López. ¿Qué dijiste? Uh, qué responsabilidad la cantidad de hoy Moya. Ahí está. Comparto ese comentario, ¿sabes? Sí. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad aún porque sabiendo todo lo que le aporta Alex López, concentrado con la selección a este equipo del Olimpia, por ahí pasa el fútbol, la creación, los pases del Olimpia con usted en la cancha, Alex López. Se da cuenta Moya de que son los partidos donde él tiene que aparecer y convertirte en ese jugador importante para Olimpia. Llega manejando los espacios. Ahí está Papás, Gerson Rodas. Vea dónde llega Roja y Rojas desde su propio campo para poder gestar este ataque. Moya, ahora toca de primera Gerson Rodas para Kevin Álvarez. Aquí va el lateral derecho que tiene muchísimo futuro. Kevin Álvarez en el centro, fuera de juego. Ya no cuenta la jugada de Estupiñán. Se quedó en posición adelantada. Muy bien, muy bien, el jugador Pastor Martínez. Es lo que hay un sanguero, ¿no? Que da el paso hacia adelante. No había fuera de juego, muy bien. No, no había. No, no había, no había. No, no había. No había, muy bien, René, muy bien. Toma él. Renan Guarnú, muy bien. No había fuera de juego. No había, ¿no? Así que mucho riesgo para Pastor Martínez. Sentimos aún que ya hay dos errores, ¿no? En este asistente. Un fuera de juego que no debió marcar y ahora uno que no hubo. Pelota que mandan en el área. Atención que la tiene el Honduras Progreso. Y este es Mariano Acevedo. Así trabajan los contenciones en el equipo de la Perla Virulúa. Otra contención, Gómez. Marcado por Gerson Rodas. Brian Johnson que tiene la posición de la pelota para jugarla con Gómez. Aquí está el balón de Gómez. Choca en Tobías cuando indica ataque de banda Aliv. Está que el fuerte dolor está por 12 horas con Aliv Estrafuerte. Orlando. Escuchamos a Mael. Las líneas hoy son Ronei Salinas. Es precisamente este línea número uno que está por este sector. Y Raúl Valladares, el número dos. El cuarto árbitro es Alex Morasa. Atento a los auxiliares. A ver si tenemos trabajo de equipo o trabajo individual. El yo. Pelota que va a salir. Ahí saque de banda para el Olimpia. Indica justamente el asistente. Tonómetro de Vital Fuerte. 20 minutos de la primera parte. Igualan 0 a 0 Olimpia y Honduras. Por eso la jornada 10. Vital Fuerte en ampolla. Bebible con L-Carditina que transforma la grasa en energía. La manda Mendoza para Frankie Morales. Aquí la va a recuperar Brian Moya. Moya para Javier Estupiñán. Aquí está el colombiano. Javier Estupiñán con el patón mejilla. Se distribuyen sus compañeros en el medio campo. Recibe el balón. Tenemos a Gerson Rodas. Ahora viene para el acomodo de Michael Chirino. Busca el espacio para Roger Rojas. Aquí se acomoda. Pelota que viene. Llegó al portero al final con apuros. Cuando llegaba Estupiñán la ganó. Bueno, Cardona haciendo su trabajo ahí como defensor. Ahí llegamos hasta el fondo. Pelota que viene a manejar Brian Moya. Kevin Álvarez. Una falta que le cometen a Michael Chirino. Falta Vitafenaco. Que le den Vitafenaco para el dolor y la tensión. Y en esa última jugada también Olimpia. Naum y Orlando cambió de ritmo. Le puso un poco más de velocidad. Y entró en el área de Honduras. Correcto. Tenemos tiros libres para el Olimpia. Amenazada la portería de Gudru West. Vamos a ver cuál es la inventiva aquí de Gerson Rodas. Qué es lo que va a hacer con este lanzamiento en diagonal. Tiene que buscar una segunda jugada. Del suma Andrés Quejada, el colombiano. Tenemos a Rojas. También se mueve Kevin Álvarez. Balón que viene en el área. Pelota suelta. La busca aquí en Honduras. Por eso la ganda de Olimpia con Chirinos. Aquí está el Chirinos. Le va a pegar Chirinos. Le rebotó la pelota en el cabellito belgado. Aquí está Johnny Gómez. Ahí están los resultados de los partidos. Muchas gracias. Ahí está. Maratón 1. Vida 0. La sociedad 0. Cuidado. Entró. Sí. Entró. Gol. 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 De Brian Moya. Disparo. Misil. De Brian Moya. La pelota pegue el travesaño. Vamos a ver si entró o no entró completamente. Ahí la acomoda Quejada. La adelanta Moya. Le pone a la derecha el escopetazo. Pica la pelota. Ahí. Entró completamente. Excelente. Excelente toma señoras y señores. El gol de Brian Moya haciendo sonar el pum 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 de la Olimpia. Olimpia 1. Honduras Provenza 0. Y esto que le rebota la pelota a Moya pero le pega fenomenal. No hay ninguna discusión con esto. No sé cómo el árbitro asistente vio esto. De claridad para poder sancionar y lo hace de forma correcta. Destacarlo de Moya. Un golazo ha hecho en el nacional. La tercera en la vencida Nauro. Para el asistente. Lo vio ¿no? Sí. Pero lo estableció. Lo sancionó. Lo sancionó como gol. Y como vemos en la repetición. Gracias al equipo de producción. Que muestra claramente. Que el remate de Moya. Como vemos nuevamente. Aquí la vamos a ver. Desde esa posición del árbitro. Mira. Mira cómo entra la pelota. Totalmente. Ahí está el árbitro. Totalmente. Totalmente entra la pelota. Qué bien ¿no? Muy bien por el asistente. Para. Y además con la tecnología que tenemos hoy. Para que no quede ninguna duda. Que el disparo de la pelota. Rebasó completamente. La línea de meta de West. Obviamente que los de Progresos. Se fueron a reclamar. Que el balón no había superado. Completamente la línea de meta. Pero no queda ninguna duda. Ronei Salinas. Fue esa línea. Así que. Gana Olimpia. Ahí está el balón para. Brian Moya. Orlando. Lo escuchamos a Balea. Destacar que el árbitro central. No había declarado. O no había decretado el gol. Pero Ronei Salinas. Que es en línea. Número uno. Fue el que. Le indicó que la pelota. Está bien ingresado. Qué bien. Es que es la responsabilidad también del asistente. En ese tipo de jugadores. Sí, es él. Pero, pero, pero. Pero bien. O sea, está concentrado. Está bien. Está bien. No era fácil poder detectar ese remate de Moya. Golazo de Moya. Para medirlo. Seguramente que lo podemos así. Más o menos. ¿Cuántos metros calculas? Yo calculo los 30, 35 metros. Es un riflazo el de Brian Moya. El que tiene ganando el Olimpia. Momento para escuchar a Gonzalo Carías. Gracias, Orlando. Así que llega su gol número 10 del torneo. Apenas Olimpia. Pero qué gol, ¿eh? Sí. Su segundo del campeonato de Brian Moya. Aquí vemos a Edric Mengíbar. Así que va a abrirse un poco más el equipo de Honduras del Progreso. En este duelo. Aquí llega el cabezazo por parte de Franky Morales. Busca Mariano Acevedo. Cabezazo de Kevin Álvarez. Gerso Rodas. Me la apoya hacia atrás con Mengíbar. Miren cómo pica la pelota, ¿eh? Mengíbar luego saca el balón por un costado. Saca de bando. Es a favor de Honduras del Progreso. Esto al minuto 25. Saca de banda a Alir. Saca el fuerte dolor hasta por 12 horas. Alir. Aquí vemos a Juan Ángel Delgado. Delgado busca centralizar. Rojas llegó al corte. Nuevamente otro cabezazo. Llega a Mengíbar y se queda con el balón. Como pesa en la que tú fallas, cuando tú perdonas. Creo que lo comentábamos contigo, Gonzalo Inaúm, la que tuvo Jerry Rito solo contra el portero. La dejó escapar y el Olympia no perdona. Sí, ahí está de nuevo el gol, ¿no? Sí, avanzó a sus metros. Pero qué golazo ha hecho Moya. Los 30 metros. Sí, sí, los 30 metros. Espectacular gol. Y le rebotó la pelota, lo que estás diciendo, Gonzalo. Esa cancha del Nacional tiene esos problemas, pero Moya lo resolvió. Exactamente. Así que para los de Honduras, ningún problema, ¿no? Reclamaron porque pensaron que era difícil que lo vieron. Está marcando la UPN de penal. Así que la UPN le gana a Juticalpa. Dos goles a uno. Así que está ganando la UPN con un lanzamiento penal. Ahí lo vemos en el recuadro. Muchas gracias. El gol que marca la UPN. Gol de Mayron Flores. Bueno, el penalero del equipo. Sí. El pato Mejía buscando la pared con Estupiñán. Va a llegar Rojas. Por un momento entraba solo en el área. Va a salir el guardameta West. Rojas con la pelota. Toca por este sector izquierdo. Tobías en el centro. Busca Estupiñán. El rechazo en la defensa por parte de Mendoza. Mariano Acevedo. El rechazo de un jugador era Juanchi Morales. Que avanza. Hace la diagonal. Ya está en territorio del Olimpia. Estamos uno por cero. Al minuto 26 en el Nacional. Pase filtrado. Buscaban a Brito. Anticipa la defensa Merengue. Germán Mejía. En corto vemos el cambio de juego por parte de Bayan Moya. Qué gol se echó, señores. En una temporada de hermosos goles en el campeonato. Sí. Aquí ves. Tienes razón. Muchos goles y de gran calidad. De gran calidad. Así es. La liga cinco estrellas. Aquí vemos a Mariano Acevedo. El Ovo y Morales. Pone la pausa y luego recibe la infracción en el centro de la cancha por parte de Chirinos. Tiro libre para el Honduras del Progreso. La repetición de la jugada. Pone la pausa y luego la falta que le comenten al número 10. Ovo y Morales. Aquí vemos al capitán Juan Ángel Delgado del equipo del Honduras del Progreso. Morales. Ahí presionado por Kevin Álvarez. La recuperación de la pelota, Chirinos. Moya. Moya juega por todos lados. Este es Kevin Álvarez. Y qué bueno. Y qué bueno. Bien por él. Bueno, hacia adelante. A uno le gusta jugar centralizado. Creo que es algo que siempre le hemos distinguido a Brian Moya. Le gusta jugar por todo el ataque. Aparece en el medio, por la derecha, por la izquierda, por el centro. Es un jugador que tiene mucha movilidad. Sí, mucha movilidad. Tiene confianza. Y está aprovechando sus oportunidades en Olimpia. Estutiñán. En el mano a mano. Ante Roy Smith. Está en el área colombiano. Colombiano ante costarricense. Toque a Rojas. Este a Tobías. Tobías observa por un momento el movimiento en el área penal. Gerson Rodas. Nuevamente Tobías. Aquí vemos al Pacón Mejía. Nuevamente Gerson Rodas. Gana Olimpia 1 por 0. Dificultades para el control del balón. Casi se escapaba Chirinos. Bien, el esfuerzo. Y de repente Moya, te digo, está en todos lados. Otra vez el Pacón Mejía. Ryan Moya. Con mucha calma da el pase al sector derecho. Kevin Álvarez. Mano a mano con Mendoza. Sigue Kevin Álvarez. Le toque en corto. Rodas. Tiene que apoyar hacia atrás con Ryan Moya. La pared con Rodas. Nuevamente Moya. Bien. Enfiltra la pelota. Está Chirinos. Está dentro del área. Michael en el centro. El rechazo de Pastor Martínez al corno. Se metió a problemas la de Honduras por eso. La jugó bien en Olimpia. Tuvo que salvar Pastor Martínez. Porque la mandó. La filtró. En un toque por abajo corto. Michael Chirinos. Aquí hay tiro de esquina. Yo creo que a Membreño le va a llevar bastante tiempo a equilibrar este equipo. En el alcance campeonato. Es que. Sí. Porque este equipo hoy está. Que no entiende alguna función. ¿No? O sea. Se perdió esa capacidad de poder ir a la jugada. Sí. Vuelven los pecados. ¿No? De Honduras del Podreso. Viene gol. Pero recibe bastante también. Tiro de esquina. Gerson Rodas para realizar este córner. Observamos a Rojas. En centro al área. Va a ir el cabezazo. Desviado de Jonathan Paz. Saca de meta. Sí. Apareció en el segundo poste. Uno que va muy bien en el juego aéreo en ataque. Jonathan Paz. Lo hay saca de puerta. De un sasolo marca campeón. Y aquí desperdicia una buena oportunidad. De cabeza. El sanguero Jonathan Paz. Lo que pasa es que este equipo en progreso tiene un desparpajo. ¿No? Una iniciativa. Hoy excesivamente cantelosa. Sí. Tratando de cerrar espacios a la Olimpia. Cabezazo a Rodas. Llega primero Pastor Martínez. Bien. Baja la pelota Moya. Pero primero David Mendoza. Aquí vemos la salida de David. Ya está en territorio de la Olimpia. Alves con el Owe Morales. Franklin. Mano a mano. Contra Kevin Álvarez. Va a llegar otra presión. Así que tiene que apoyarse con David Mendoza. Mendoza con Juan Ángel Delgado. Que tiene buena pegada. Sigue Delgado. Se animará en remate. Primero Jonathan Paz. Recupera el equipo de Honduras del progreso. Con ese remate de Cardona. Nuevamente Mariano Acevedo. Pone calma y cambia de juego. Por este sector derecho. Aquí vemos a Ryan Johnson. Johnson observa a sus compañeros. Hace el centro. Cabezazo de Jonathan Paz. Nuevamente Moya. Nuevamente Delgado. Lo van a apesurar. Encuentra Acevedo. Acevedo busca el centro. Buscando a Cardona. Sale con la peor parte. Ahí un golpe al rostro. Jonathan Paz. Le pegaron el aire. Yo creo que es para falta. Para María, perdón. Sí. Vamos a verla aquí en repetición. Ahí llega. Ahí está. Así le ponen la mano. Ahí en la cara. El Yankee Cardona. Le alcanzó a rozar la cara. Pero no pasó más. Porque una buena imagen. Vale más que mil palabras. Siempre ando bien chaiñado. Con Betumpa alcanzado. Gol de Amón. Perfecto. Yo ya le sigo la línea. Yo estoy andando bien chaiñado. Bien chaiñado. Perfecto. El que sigue es René. Aquí vemos el pase largo. Roy Smith en el cabezazo. Lo que pasa es que solo Gamuz abusa el relevo. Ah, bueno. Perdón. Nuestro buen amigo René Mendoza. Una tarjeta amarilla para Javier Estupiñán. Correcto, Chamael. Correcto. Es la segunda del partido. Las dos se le han mostrado al jugador del Olimpia. Repetición Banco-Ficosa comprometidos a ser mejores. Y es una mano de Javier Estupiñán. Cuando salta por la pelota con el Tico Smith. Ya juega condicionado Estupiñán. Cuidado como tú nos progreso. Así es. Aquí vemos a Cardona. Equivoca en el pase. Verso Rodas. Chirinos. Tobías. Así es. Los dos delanteros del Olimpia con tarjeta amarilla. Rojas. Y no entiendo tanto este Estupiñán. Pero bueno. Chirinos. Estupiñán. Presionado por Pastor Martínez. Por eso creo que Pastor está en el centro. Para hacer ese cuerpeo con Estupiñán en el área penal. Roy Smith. Mariano Acevedo. Aquí vemos el control y la salida por parte de Franklin Morales. Bueno. Solo contra el mundo. Muy difícil. Jonathan Paz. Terzo Rodas. Nuevamente Olimpia. Que debe tener por lo menos 60% de la posición del balón en este primer tiempo. Al menos. Ryan Moya. Kevin Álvarez. Con mucha calma toca hacia atrás. El Patón Mejía. Herman con Rodas. Aquí es donde se pierde tiempo. Me parece el toque. Encuentran a Jonathan Paz. Por el momento en duras del progreso cómodo en el sector defensivo. Buscando recuperar la pelota. Aquí la acción individual de Rojas. Rojas que pide una falta. No lo hubo. Según el árbitro. Y avanza Brian Johnson. Oscar Moncada dijo. Continuemos. Johnson. ¿Hubo falta? Para mí sí. Aquí vemos la acción. Ya en vivo. El remate. Que se va por encima de Michael Chirinos. Cuando volvemos a la acción. Estuvo cerca Olimpia. Al minuto 33 del 2-0. Pero este es el jugador que le da otra cosa a la Olimpia. Cuando toma la pelota Chirinos. Esa sensación de que se puede generar algo en ataque. La presión fue tibia. Delgado. Ya se sorprende. La UPN sigue ganando 2-1. 72 minutos. En el estadio que los minutos saque de Puerta. Diusa solo marca campeonas. Le recordamos que el Motagua le ganó al Real Sociedad 2-0 en Tocóa. En crisis la Real Sociedad. Y la UPN está ganando 2-1. Gran triunfo para la UPN contra Juticalpa. ¿Cuántos puntos llegaría Gonzalo? 14. La UPN. Se gana el partido. La Real Sociedad se está quedando con 9. Con esa derrota ante Motagua que llega a 17. Le equivoca Mendoza. Moya. Aquí vemos la manta que se presenta en un codo del estadio. Aquí el taco y la defensa que manda a un costado. No más violencia en los estadios. Ahí tenemos el hashtag Estado de Gol. Que lo vimos mucho en la Copa Oro. Que se disputó hace algunos meses. Cuando cae un tiro de esquina para el Olimpia. Que busca ir liquidando el partido. Correcto. Hashtag Estado de Gol. Tiro de esquina para Olimpia. Al minuto 35. Ahora que partido tranquilo. Bastante. Gerson Rodas. Se prepara para realizar este córner para los locales. Movimiento en el área. Vemos el centro. El cabezazo. Lo pudo el guardameta. La defensa. Así nuevamente. La posibilidad para el Olimpia. Buscando Estupiñán. Va a recuperar Ryan Johnson. Jonathan Paz. Parece que fue Jonathan Paz con ese cabezazo. Salvó alguien en la línea. Ya lo vamos a ver en repetición. Cómo se acaba de salvar la portería de Honduras por eso. Dante Morales. La recuperación del balón para la Honduras del progreso. La marca de Tobías que gana la pelota pero con una falta. Así que estiro libre para la Honduras del progreso. La falta de Tobías. Se mete a complicaciones. Aquí va a trabajar el laboratorio de la Honduras por eso. Rápidamente vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí está como Tobías. Le comenta falta. Cuidado. El Ove Morales dentro del área. Rechaza la defensa. Con Tobías nuevamente. Tocaba el balón. Gómez. Balón en el área. Vemos el centro. Pase muy largo. No va a llegar Cardón. Con una acción puntual. El de Olimpia está en la parte. Soy Johnny Gómez, perdón. La de Ryan Moya. Y la mejor oportunidad en el partido. Está 0 a 0. Son jugadas que pesan. La que dejó escapar Jim Rito. Avanzo Olimpia. Al minuto 36 de partido. Buen partido de pase. Le ha dado tiempo para atacar también. Buscaban a Estupiñán pero le pone quinta y hasta sexta a Michael Chirinos. La marca de Johnson. Chirinos ante Johnson. Gana Chirinos. Ahora el centro. El toque hacia atrás. Buscando a Rojas. Anticipa Pastor Martínez. Y me echaza a Ryan Johnson. Gómez con Delgado. Nuevamente Johnny Gómez. Pone a correr a su compañero Cardona. Va a llegar primero. Jonathan Paz. Jonathan hacia atrás con el portero Mejiba. No pasa puro. El Olimpia con un Honduras por eso que no está desplegando el fútbol agresivo de ataque que le demos cuando juega en casa. Este equipo tiene dos versiones. Por lo menos la cara que estamos viendo hoy. Intenta equilibrar, Orlando. No te parece. Pero los jugadores. No, no. No están a la altura de lo que sigue el partido. Yo veo que Johnson le tiene un pavo a Chirinos. El Olimpia lo conoce muy bien. Estuvo en Olimpia. Pero Johnson de lateral derecho contra Chirinos está teniendo muchos problemas. Tobías. Y fue la pelota. Rojas. Rojas. El efecto óptico para los aficionados que gritaron gol con esta posibilidad de Rojas. Cuidado con la ilusión óptica. Cuidado. Ahí está. Vamos a ver la jugada. No, por el público. Aquí vamos a ver porque la pelota termina estremece las redes por afuera en el disparo de Rojas. Rojas. Así que si no, mira Andiña Smith. No te puede complicar usted con una jugada como esta. Pero pasó por afuera. Lesionado Smith. Sí. Se queda lesionado Smith. A ver si. Y no se ha tironeado. Ahí se está quejando el Tico Smith. ¿Quién es? Ahí está el presidente. Está ahí como de cólito. Elías Nazar. Pero tenía un clon. Ah, bueno, es de esa familia. Bueno, está de moda a parpa. Exacto. Y van a la misma barbecilla y toda la azul. Sí, sí, sí. Nos acompaña aquí en el Nacional el presidente. Un hombre que le pone todo el esfuerzo. Repetición. Banco Ficosa comprometidos a ser mejores. Ahí está el disparo de Rojas Rojas que estuvo a punto de marcar. Ahí se movieron las redes por afuera. Y no presiona. Sí, Ray Smith llegaba al gol. Ya hay movimientos en la banca, Samael. Correcto. Johnny Lionel Rivera con el número dos. Está calentando en el equipo Honduras Progreso. Gracias, Samael. Así que ya se va a reanudar el partido en este saque de puerta a favor del cuadro visitante. La plática de Óscar Moncada con Estupiñán. Ya autoriza el árbitro para realizar este saque de puerta al golero Woodrow West. Aquí vemos a Carlos Restrepo, mano izquierda, técnico de la Olimpia, sentado. Los dos ángulos. Sí. Ahí está tranquilo Restrepo con el coclis salgado. Y Nelly Memeña que está viendo. Hacia un sector de Sia. Al sector donde está atacando Nintia. El toque del patón Mejía. Encuentra la pared con Rojas. Extiende el balón a Chirinos. Nuevamente Rojas. Abre el juego por el sector izquierdo. Llega Tobías. Tobías espera. Tobías va a ser el centro de Surga. Parece muy pasado. No llega Estupiñán. Llega el disparo. No. No pudo Moya sacar el remate. Pero controla la pelota. Sigue Ryan Moya. Busca acompañarse. Levante el balón. Aquí toca hacia atrás el patón Mejía. Tejada. Aquí levanta el balón Moya. Llega Kevin Álvarez. Bien. David Mendoza. Manda el córner. Tiene que hacerlo apurado de cabeza David Mendoza porque ya ingresaba Kevin Álvarez. Destapado. Metido en el área 16-50. Muy bueno el corte. De nuevo el Olimpia tiene un tiro de esquina. Tiro de esquina para Olimpia. Al minuto 40. Ahí está Estupiñán. Cerca de él está Roy Smith. Que será su estampilla. En esta acción. Terzo de rodas. En el córner. El cabezazo que no llega. Cruz en frente de la meta. Paz. Centraliza nuevamente el disparo. En el intento de Kevin Álvarez. Se va desviado. Saca de meta. Tiro de esquina Kevin Álvarez. Habrá que ver al final quién tocó las pelotas. Si alguien la desvió. En el disparo de Kevin Álvarez. Aquí tenemos inmediatamente la repetición de la jugada. Llega Quejada. Quejada la gana de cabeza. El disparo de Jonathan Paz. Y después. Parece que es de piada. Parece, sí. Me parece que fue de piada. De piada. Tronómetro de Vital Fuerte. 41 minutos de la primera parte. Aquí en el Nacional en Tegucigalpa. Está ganando el Olimpia 1 a 0. Con un golazo de Brian Moya. Vital Fuerte la polla. Me vive con él. Es carditina. Que transforma la grasa en energía. Chirinos. Tobías. La pared con Chirinos. Llega la marca. Paso Martínez. ¡En centro! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Al minuto 41. Javier Estupiñán. Anota el 2 por 0. Ahí está. Cabezazo de Javier Estupiñán. La va a celebrar al tipo boxeador. Una pelota que se la mandan por arriba. ¿Saben qué es el punto de referencia para él? Ahí está Chirinos. Tobías. Devolución a la espalda. De lateral derecho. El centro de Chirinos. Y el frentazo de Javier Estupiñán. En una gran jugada de la Olimpia. ¿Cómo le ganan? ¿Cómo le robaron espalda? Ahí a Brian Johnson. Y cómo anticipa muy bien Javier Estupiñán al portero Woodrowers. Así es. Es una muy buena jugada de Olimpia. Es cierto que Membreño desde el primer minuto. Detectó que Johnson no iba a poder ahí con ese sector. No iba a poder con Chirinos. Lo ha desbordado con claridad. Ni siquiera evita la pared. Y este jugador si hay algo que sabe. Es si le meten estos centros. ¿No? Estupiñán. Bueno, no sé si está emulando la última pelea. Porque me salió boxeador el colombiano Javier Estupiñán. Si en algún lugar de traducción el escorpión Ruiz dice. No, el técnico está mal. Avanza el Honduras del Puegreso. Está 2-0. Gana Olimpia. Jonathan Paz. Largo pase. Johnson controla y luego extiende a nadie. El patón Mejía pone a correr a Chirinos. Llega Pastor Martínez. Asegura su vehículo con la aseguradora número uno del mercado. Seguro Jatrántida. Hacemos más por usted. Avanza Olimpia. Nuevamente por el sector izquierdo. Chirinos. La llegada de Moya. Toca en corto. Rodas. El centro de primera. No llega Estupiñán. El remate que acaba de hacer Chirinos. Buscando a Rojas Rojas que llega tarde. Pero esto parece un entrenamiento. Pero un entrenamiento relajado. ¿Qué problema es lo que tiene? Yo creo que... Vamos con la repetición. Banco-Ficosa que prometimos hacer mejor. Sí, creo que me embreño desde el primer minuto. Mira, me mandó a calentar un jugador. Me pregunto, ¿por qué no, Pastor? ¿Por qué no mandás a Brian Yossos de Central y a Pastor Martínez de lateral derecho? Está pasando problemas en Honduras. Así es, Rojas en individual. Con el disparo por encima. Sigue intentando Olimpia al final del primer tiempo. Bueno, yo lo decía en la antesala del partido. Este Honduras Progreso es el equipo suicida de la Liga Nacional. O sea, es una forma de jugar. Y es respetable. Es el estilo de ellos. No importa la cantidad de goles que reciba. Pero hoy te parece. Ya ha tenido muchas precauciones. Y ni aún así. Pero ya sé. Ya le vieron. El gol. Eres táctico el gol. Ese gol de Moya cambia todo. Cambia todo. Quejado en el cabezazo. Busca Estupiñán. Primero Pastor Martínez. Llega Delgado. Presionado por Estupiñán. Juan Ángel gana esa batalla. Toca el corto con Mariano Acevedo. Está en el círculo central. Apoyo hacia atrás por parte del jugador Jorge Cardona. El galón parece que sale por ese sector de la cancha. Así es. Saque de banda para Olimpia. Pero ¿cómo las cosas cambian en un partido? ¿Cómo son decisivas determinantes? Por ejemplo, esa Bellera en Rito que tiene. Que no la pudo marcar. Fungifar Ultra elimina ultra rápidamente los hongos de la piel. Una sola aplicación al día te da ultra resultados en cinco días. Y tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra, ultra rápido, ultra eficaz. Ultra resultados. Alemán Jíbar. Muy tranquilo el partido. Lo dijo Nau. Aquí vemos el pase de Jonathan Paz. Erróneo. Baja de pecho. Cuanti Morales. Busca de Vito. Que solo tuvo una oportunidad en el encuentro. Y perdió el chance de poner adelante a su equipo. Aquí vemos el cabezazo de Danilo Tobías. Decidió una falta. Señoras y señores, termina el partido. Cualquiera de Manconos con el cigarro aquí en el Nacional en Tegucigalpa en semifinales. Pedrito Vencía. Una ficha de Pineda Chacón. Ahí con el equipo municipal de Santa Cruz de Ojoa. Nelson Rodas. Intentaba aquí Brian Moya que nos regaló un golazo. Trata de pasar. En Honduras Progreso hay una falta. Tiro libre que favorece al equipo progreseño. La jugaron para Johnny Gómez. En Honduras Progreso que va a atacar la portería que defiende Erick Benjiva. En la marca de Tobías. Termina imponiéndose Tobías. Quien hoy sustituye a Eber Alvarado concentrado con la selección nacional. Pelota que va a buscar Michael Chirinos. Hay una falta que le comete David Mendoza. Falta Vitafleraco. Que le den Vitafleraco para el dolor y la tensión. Ahí está colocando el balón. Tenemos a justamente Tobías. La manda Tobías. Busca para Rojas Rojas. Le mete quinta Rojas Rojas. La va a alcanzar. La alcanzó. Ahí alcanzó Rojas Rojas. La va a centrar. No pierde tiempo. Levanta centro. Muy pasada la pelota. Sigue la amenaza. Le va a quedar aquí a Brian Moya. Enfrente de una marca. La de García. Sigue Moya. Sigue Moya. La suelta el portero. Estupiñán. La va a tocar. Manda atrás. Va a llegar el disparo. Pelota arriba. La tuvo ahí. Gerson Rodas. Se la colocaron. Y tenemos Tirobezquine. Son errores de West. Pero después se recupera. En ese remate de Rodas. Como se metió en un laberinto ahí. Guru West. No pudo asegurar la pelota. Y vean que surdazo. Afortunadamente para Honduras Progresa. El balón fue interceptado. Tirobezquine para El León. Amenaza con el tercer gol. Gerson Rodas. La manda Gerson Rodas. Se acaba de salvar. Señoras y señores. La portería del Honduras Progreso. Llegaron tres entre ellos. Andrés Quejada. Qué extraño realmente. Qué extraño esto de Estupiñal. Ha fallado una situación clara de gol. No más violencia en los estadios. Ahí está el numeral estadio. Estado de gol. Así que este es el mensaje que promueve el Club Olimpia. Cuando vamos a ver la repetición de la jugada del tiro de esquina de Gerson Rodas. Vea cómo pasa Zambuye. Estupiñal también llegó Rojas. Y llegó Andrés Quejada. No era más fácil de plan. Pero bueno. Ahí la tuvo Andrés Quejada. Vamos a Tobías. Tobías. Toca el patón Mejía para Gerson Rodas. El Olimpia que se arma. Que se organiza. Que va con toda la suerte de ataque. Marca Yermi García. No le da libertad. Sigue Yermi García. Ahí también imponiéndose el jovencito. Yermi García. Estrelló la pelota. La va a ganar. Aquí la manda a medio campo. Y la mandó equivocada. La tiene mejor Andrés Quejada. Quejada para Gerson Rodas. Gerson Rodas que ya se movía. Balón que viene a medio campo. Onde la tiene mejor Mariano Acevedo. Acevedo para Yoni Gómez. Aquí va el despliegue de Londuras Progreso. Buscan el espacio justamente para. Quierre el brito. Edric Mengíbar que la tiene a su disposición. Mengíbar para Jonathan Paz. Gerson Rodas. Generación de juego. Viene la pelota para Tobías. El apoyo con Jonathan Paz. Va a marcar en Londuras Progreso. Le queda aquí justamente a la zurda. A Jonathan Paz que la manda. Busca para Javier Estupeñán. Ante la marcación de Pastor Martínez. Y ahí saque de banda. Que favorece al Olimpia. Indica el señor Oscar Boncada. Ahí está uno de los cambios. Justamente Pedro Pablo Mencía. Que empezó por Jorge Eñangui Cardona. Buscando oxigenarse. Nerling Membreño. Está cargando con la derrota. Dos goles a cero. Al saque de banda. Recordemos que perdió con el Vida 5 a 3. También perdió con el Real España 3 a 1. Le ganó a Maratón en el Progreso. 4 a 3. 4 a 3. Le ganó al Platense 5 a 1 en el Progreso. Ahí están los números de Membreño. El sucesor de Wilmer Cruz. En el banquillo de Honduras Progreso. La tiene Jonathan Paz. No tiene complicaciones y la manda atrás. Para jugarla con su portero Edric Benjiva. Viene con balón dominado Jonathan Paz. Para apoyarse. Para jugarla con Edric Benjiva. Que usa los pies. Aquí la manda comprometida. Donde la va a recibir Kevin Álvarez. Ante la marca de Franky Morales. Tegel. El Olympia con balón dominado. Busca el lanzamiento. Dejá el sonroda para Michael Chirinos. Con el pecho. Busca el pase para Danilo Tobías. Quedó balón ahora para Michael Chirinos. Chirinos. Te aproxima Chirinos. Viene ahora para Rojas. La va a tocar Rojas. Paz viene nuevamente para Tobías. Centro de Tobías. Puede ir al tercero. Ahí reclaman una falta penal. Habrá que verla. Vieron una falta ahí contra Javier Estupiñán. Ahí la gana el patón. Durísima la entrada de Juan Ángel Delgado. Le van a mostrar cartón amarillo. Juga acondicionado ya Juan Ángel Delgado. El cabellito delgado por esa falta contra el patón Mejía. Vamos a ver la jugada de Estupiñán. Ahí se va destrabando. Pastor Martínez. Ahí pedían una falta penal. ¿Qué te pareció? No puedo mirar un hombre de 1'90 caer tan fácil. Sí. Está bien. No es tan fácil. No es tan fácil. Con este físico Estupiñán no pueda sostenerse. El Olimpia que sigue monopolizando la pelota. Aquí está por momentos. Lo hace como un monólogo futbolístico el Olimpia. Ante el Honduras Progreso. La jugaron para Gerson Rodas. La barrida de Smith. Ahí aparecía. La recupera mejor Honduras Progreso. La tiene Franky Morales. Morales para Mariano Acevedo. Aquí la pide Johnny Gómez. Prefieren tocar con el camellito delgado que ya está molestado. Ahí la juega Johnny Gómez. Viene a marcar Jonathan Paz. Mejor la tiene el patón Mejía. El patón que la jugaba con Brian Moya. El balón viene ahora para Gerson Rodas. Ahí sigue el Olimpia. Buscan aprovechar. Aquí está la subida de Kevin Alvarez. Parece un exceso. Levanta centro. Buscaba para Roger Rojas. Y Woodrow West se quedó con la pelota. Bueno, no aprovecha el Olimpia. Por las grandes ventajas que le ofrece en defensa de Honduras. Ahí está la respuesta del Honduras Progreso. Para atacar a la portería del Olimpia. Johnny Gómez recibe. Controla. Apunta para pegar. Busca el pase. Devolución de Tobías. Brian Moya. Aquí la juega el Olimpia para Michael Chirinos. Emprende la marcha con la marcación de Gómez. Se sostiene bien Michael Chirinos. Brian Moya para Gerson Rodas. Rodas va a buscar al espacio. Su compañero juega por dentro. Busca ahora para Javier Estupiñán. La conduce Gerson Rodas. Rodas. La mandaba Michael Chirinos. De nuevo para Gerson Rodas. Aquí la tiene el patón Mejía. El patón. Te apoya ahora con Tobías. La manda complicada. Aquí viene la marcación de Pedro Mencía. Sigue el Olimpia con balón dominado. Este Gerson Rodas. Vea cómo abre la cancha el Olimpia para apoyarse con Kevin Álvarez. Recibe en el medio. Tenemos aquí a Gerson Rodas en el centro. Busca con el cambio de orientación para Tobías. Danilo Tobías. Tobías para jugarla con Michael Chirinos. Aquí se presenta la oportunidad para la Olimpia. Desarma Pastor Martínez. Johnny Gómez. Aquí toca el camellito belgado para Franky Morales. Morales que va a enfrentar una marca. La va a dominar. La tiene. Sigue con balón dominado. Intenta la escapada. La tiene Franky Morales. Sigue Moral. La barrida. Le sacaron la pelota. Mejora tiene la Olimpia con Gerson Rodas. Rodas para Chirinos. Aquí va a enfrentar la marca de Mendoza. Que bien se lo pita de encima. Sigue. Toca. Viene para Rojas. Rojas para Michael Chirinos. Devolución para Rojas. Rojas va a buscar a su compañero mejor desmarcado. Aguanta bien Rojas. El apoyo, el contención. El patón Mejía. Para jugarla con Kevin Álvarez. Álvarez la va a centrar. Centro de Álvarez. Balón arriba. Uca Estupiñán. Cabezazo. No pasa nada. Sin embargo, Balón le queda a disposición aquí a Michael Chirinos. La marca sobre Chirinos. Hay una falta. Un saque de banda, dice el asistente. Saque de banda. Alib saque el fuerte golón. Hasta por 12 horas. Con Alib está fuerte. Ahí deja Michael Chirinos. Para que venga el saque de banda de Danilo Tobías. Olimpia está superando dos goles. De cero, Londuras Progreso en la jornada 10. Y Olimpia alarga su invicto en el Nacional. Taque de puerta. Yulsa. Solo marcas campeonas. El camellito valgado. Viene para Jeremy García. García con el camellito valgado. Van a atrás aquí para Smith. Ya la jugaba Roy Smith. Aquí viene la pelota. La zona de ataque. Intentaban ahí con Jarrell Brito. Mejor la tiene en el medio. Este Gerson Rodas. El patón Mejía. El patón Mejía que va a jugar con Kevin Álvarez. Marco Honduras Progreso. La marcación de García para buscar, interceptar a Brian Moya. Kevin Álvarez. La manda atrás. Aquí se le ve el balón a Andrés Quejada. Díguez Quejada. La manda Quejada al medio campo. El Olimpia que se hace ve la pelota. La van a jugar. La pasan bien. Qué buena apertura de juego para Michael Chirinos. Lo va a acompañar Tobías. Se le va desmarcando Tobías. Ya se le complicó con Tobías. Va a ser el recorte. Aquí está el toque. Buscan. Cayó en el área Roger Rojas. Pide falta penal. Habría que verla. Y si no, tendría que amonestarlo. La respuesta ahora de la Honduras Progreso con Mariano Acevedo. El Chaco. Chaco Acevedo para Franky Morales. Ahí lo espera Kevin Álvarez. El centro que viene. Y en Tobías. Buen cierre de Tobías. La tiene Danilo Tobías. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada con Michael Chirinos. Es el recorte. Ahí se va cayendo Rojas. Cuidado. Balón al espacio. Viene para Brito. La tiene Brito. Busca meterse en el partido. Ya se complicó Brito. La juega atrás. El Chaco Acevedo. Le pega el Chaco. Pelota que pica. No pasa nada. Y ahí está reclamando fuertemente la esquiva. Está reclamando fuertemente Benjiva en la defensa. ¿Qué reclama? No le tiran. ¿Eh? ¿Qué puede reclamar Gonzalo? No. Pero bueno. ¿Es penal? Gente que a mí sí me da la noción. Que le agarra el brazo. Pastor Martínez. Parece lo tomar así. Porque si lo toma el brazo es falta penal. Taque de puerta de un sasólo marca campeona. Si lo toma el brazo. Lo toma y luego lo suelta. Pero si lo ve el árbitro. Aunque lo suelte. Si lo toma es falta penal. Eso fue lo que reclamó Rojas. Así que han habido dos. Uno que reclamó Estupiñán. Y ahora la de Rojas. Que queda la impresión. Que lo toman. Que lo están sujetando. Ahí está el pase para Gerson Rodas. Kevin Álvarez. Ya la juega Kevin Álvarez para tocar con el Pastor Mejía. Así trabaja el Olimpia. Manda balón al espacio. Toca aquí Javier Estupiñán. Recuperación de David Mendoza. Mendoza que la tiene. La pide ya. En solo ataque Pedro Pablo Mencía. Mencía no puede ante la marcación de Gerson Rodas. Le quitaron la pelota. Viene ahora el Olimpia. Atacan tres. Aquí está Chirinos. Va a enfrentar una marca. La de Mendoza. Y ya se complicó. La terminó perdiendo. Mejor la tiene Pedro Mencía. Pedro Pablo Mencía para el Chaco Acevedo. Está metido en territorio de Olimpia. El Chaco Acevedo. Se le desmarca. Guillermo Envrito. También se desmarca Gómez. Gómez que va a enfrentar una marca. Se la quita. Sigue Gómez. Gómez que le puede pegar. Va a buscar tocar en corto. Sigue Gómez. Ahí nadie se la puede quitar a Gómez. Ahora con el Chaco. Este y el balón en un rival. La va a ganar el Olimpia con Javier Estupiñán. Estupiñán para hacer el respiro con Michael Chirinos. Está Tobías. Toca Tobías para Jonathan Paz. El Olimpia que sigue con la posición de la pelota con el Patón Mejía. Ya la jugaron con Kevin Álvarez. A marcar bien el Franky Morales. Se presenta. La manda Brian Moyas para Kevin Álvarez. Aquí sigue con balón dominado. Se presenta la posibilidad al espacio justamente para que llegue Moyas. Brian Moyas. Centro de Moyas. Le pega con mucha fuerza la pelota. La va a ganar David Mendoza. La juega Mendoza. Ahora viene con balón dominado. En Honduras del Progreso. Con Pedro Pablo Mencía. Viene a marcar Tobías. Ahora se aproxima a Franky Morales. Se mueve por la izquierda. Tenemos a Mariano Acevedo. La juegan para el Chaco Acevedo. Ahora en corto con Franky Morales. Balón al espacio. Busca. Muy bien. Andrés Quejada. La tienda olímpia con el Patón Mejía. El Patón. Se presenta el balón ahora para Jonathan Paz. Fungifar Ultra. Elibira ultra rápidamente los hongos en la piel. Una sola aplicación al día. Te da ultra resultados en cinco días. Y tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra. Ultra rápido. Ultra eficaz. Ultra resultado. Balón al espacio. La busca. Tiene el brito. Cayó. Cayó solo. Balón a la final. Y tenemos. Saqué de puerta. Que se levante. Le dice ahí Oscar Móncada. Sí. La disputa del balón. Cuerpo a cuerpo. Topa sola. Orlando. Va a ingresar Carlos Will Mejía. Con el número siete del equipo limpia. Primer cambio que presenta el señor Carlos Restrepo. Consiguiendo indicaciones del señor Oscar Elcócrif Salgado. Así es Orlando. Ojalá que le pueda ayudar con el micrófono. Y sigue el Honduras en posesión de la pelota. Así que Orlando ya nos. Ya o el Honduras se acercó a. Ahí está con balón dominado. Tenemos al camellito delgado. Tenemos un. Uno de los duales que está. Off. Aquí está la pelota para. Tocar con. La función ofensiva. Viene con todo. Llega Tobías. Pelota atrás. La va a ganar el Olimpia. A través de Michael Chirinos. Ya la busca la manda Galazola de ataque. Donde intercepta Pastor Martínez. Viene ahora el balón de David Mendoza. Sigue manejando el Olimpia. A los quince de la segunda parte. El marcador sigue. Dos a cero. Está ganando el Olimpia. Se va con todo el ataque. Vamos a ver esta. El centro que viene. La gana atrás. La manda Mendoza para su portero. Kudru Hues. Vamos con el cronómetro de Vital Fuerte. A los quince de la segunda parte. Dos a cero. Gana el Olimpia. Vital Fuerte la ampolla. El huile con L. Carnitina. Que transforma la grasa en energía. Este es Pedro Pablo Mencía. La jugaba con Jerry Brito. Se prepara un cambio en el Olimpia. Sabahel. El margasal Carlos Will. Correcto. Con el número siete. Y se va a ir Brian José Moya. Con el número veintitrés. También se prepara Luis Fernando Garrido. Sería el segundo cambio del señor Carlos Rojas. Pelota que maneja la tiene Pedro Pablo Mencía. Mejor recupera el Olimpia. La van a jugar. La van a tocar con Michael Chirinos. Aquí viene la incorporación al ataque. Ya la jugó Tobías. El balón ahora de Rojas Rojas. Viene para jugarla con el Patón Mejía. La manda atrás. Donde la maneja el Olimpia con Kevin Álvarez. Sigue Kevin. Ya la jugaron para Gelson Rodas. Aquí está la salida. La manda Jonathan Paz. Busca para Javier Estupeñán. Llega Pastor Martínez. Pastor que la cubre. No se complique. Y al final. Pelota que va a salir. Y es tiro de esquina. Momentos para hacer el cambio. ¿Quién va a salir en el Olimpia, Samael? Brian, Josué Moya con el número 23. Es el cambio que va a regresar el señor Restrepo. Y va a ingresar con el número 7, Carlos Will Mejía. Y también se prepara Luis Garrido con el número 8. A la espera de conocer quién va a salir de su institución de Luis Garrido. En este momento se va a producir el cambio. Va a ingresar con el número 6, Carlos Will Mejía. Y se va de la cancha entonces Brian Moya. Hay un reconocimiento ahí para Moya. Ahí está como la gente le reconoce a Brian Moya el golazo que regaló con un disparo de unos 30 metros que supuso el 1 a 0 para el Olimpia en su momento. Vamos al tiro de esquina para el Olimpia que busca el tercero. Pelota arriba. Ganancia para Gurwes. Ahí viene con balón dominado el Honduras Progreso para Frankie Morales. Se presenta el camellito Belgado. Movimiento a gran velocidad y viene para Brito. La tiene Pedro Pablo Mencía que le puede pegar. Le pegó. Rebotó en el defensa. De nuevo Pedro Pablo Mencía. Mencía para el camellito Belgado. Ahí se le desbarca. Va a llegar Gómez. Le pega Gómez. Le pega muy suave al balón. Recupera Tobías. Tobías para Rojas. La gana bien Rojas Rojas. Rojas busca con Carlos Will. Acaba de ingresar al partido. Aquí va la velocidad de Kevin Álvarez. Marcando tenemos a Honduras Progreso. Carlos Will. Carlos Will Mejía para Nelson Rodas. El león que está ganando 2 a 0. El segundo lo hizo Javier Estupiñán. Rojas Rojas. Viene de Carlos Will. Ahora la descarga con Kevin Álvarez. De nuevo para Carlos Will. Carlos Will puede sentar a la marca de Smith. Centro que viene. El portero Gudro Hues. Llega la barrida con todo. Y la va a ganar Honduras Progreso. La salida. Tenemos aquí en la conducción. Para jugarla tenemos justamente a Pedro Pablo Mencía. Ahora maneja Mariano Acevedo. Este viene para Franky Morales. La tiene Mariano Acevedo. Acevedo que busca. Intenta con su compañero en ataque la devolución de Andrés Quejada. Aquí está la forma de salir. Va a empezar Henry Martínez. Samael en el Honduras Progreso. Correcto. Tercer y último cambio. Henry Josué Martínez con el número 38. Y se va a ir con el número 12. Mariano Eli Acevedo. Es el tercer y último cambio del señor Membreña. Asegura su vehículo con la aseguradora número uno del mercado. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. El patrón Mejía para Andrés Quejada. Va a ingresar un hombre de experiencia. Acostumbrado a jugar estos partidos. Un delantero Henry en el avión Martínez. Se prepara para ingresar en el equipo de Nerling Alexis Membreño. Con toda la tranquilidad del mundo. Jonathan Paz para Andrés Quejada. Otra vez el trabajo de los centrales en el Olimpia. Viene balón para Pedro Pablo Mencía. Buscan ahora con el camellito belgado. Recupera el Olimpia. Ya la jugaron. La pasaron. Vamos a ver a Carlos Will. La tiene Carlos Will. Aquí ve el pique de Kevin Álvarez. La va a ganar Kevin. Viene Kevin. La posibilidad del disparo. Tenía que centrarla. Kevin Álvarez ahí. Tenía que centrar esa pelota para que llegara uno de sus compañeros a definir. Y se acaba de perder el Olimpia el tercero. Pero aquí increíble, ¿no? ¿Qué pelota la de Carlos Will? La petición Marco Ficosa que ha prometido hacer mejores. Si no, un. Va solo Chirinos. Solo. Todo. Exacto. ¿Qué? Aquí el cambio de los duras. Ahí se va de la cancha Mariano Acevedo. Con el número 2 ingresa con el número 38 Henry y el avión Martínez. Orlando, lo escuchamos a Mael. Se viene el segundo cambio también. También en el Olimpia va a ingresar Luis Garrido con el número 8. Y se va ahí con el número 16. Gerson Daniel Rodas. Es el jugador que se va en este momento. Indicaciones que le dio el técnico a señor Garrido. Carlos Restrepo. Así que Garrido, un poco la alternancia, la rotación es que ha hecho el piso y Restrepo porque viene de jugar un partido bravo contra Juticalpa. Acá hay una falta y va a ser Amarillo. Cartón Amarillo para David Mendoza. Por esa falta contra Michael Chirinos. Ahí lo vemos. La alternancia es Amarillo para el equipo de la duras del regreso. Por esto, Orlando. Sí, ahí se olvida de la pelota. Y el cartón Amarillo. Así que se baja eso en rodas. Y hay un reconocimiento ahí por parte de la afición de la Olimpia. Donde ingresa Luis Garrido. Ahí está el de Jutiquí de Olancho. En contención Luis Fernando Garrido. Tobías. El Olimpia va por más. Quiere más en el partido. Javier Estupiñán. Lo marca Roy Smith. También lo marca Mendoza. Se le fue el balón. Y estilo de esquina para el Olimpia. Prima de control ahí de David Mendoza. Metiéndole presión a la abarcación que le hacía sobre Javier Estupiñán. Vamos al tiro de esquina para el Olimpia. Que gana dos goles a cero. Así que el Olimpia busca llegar a 15 puntos. En la tabla clasificatoria con un partido menos. El que tiene pendiente contra el Platense en Puerto Cortés de la primera vuelta. Danilo Tobías al tiro de esquina. Aquí está la oportunidad. La manda a segundo poste. Pelota suelta. Va a quedar para Carlos Güell. Le va a pegar. Le pegó derechazo arriba. Ahí la mandó a Limbo. Carlos Güell saque de puerta para el Honduras por eso. Saca de puerta a Dionsa. Solo marcas campeones. ¿Qué partido no tiene regreso? ¿Sí? Ya ratos. Tranquilo. ¿El portero? No pasa nada. No pasa nada. Así que Mengíber no tiene un partido tranquilo. La única oportunidad clara fue la de Jerry Enbrito en el primer tiempo que no la aprovechó. Kevin Álvarez. Después del partido de Platense Motagua ya lo hago. Bueno. Bueno. Platense Olimpia juega en la noche. Próximo sábado en la noche. Rene Mendoza nos informa que Platense Olimpia va a jugar el sábado 7. Sábado 7 de octubre a las 7 de la noche. Ante el Olimpia en el estadio Excelsior en Puerto Cortés. Me imagino que ya se puso de acuerdo con el Olimpia para jugar ese día. Un día después del partido trascendental Honduras-Costa Rica. Próximo viernes en el Estadio Nacional de San José. Roy Smith. Ahí está Roy Smith. Para mandar esa pelota a la zona de ataque donde la va a manejar. Aquí está el toque. Pelota que viene buscando en ofensiva. Teníamos ayer repristo. Momento para escuchar a Gonzalo Carías. Gracias Orlando. Aquí tenemos este balón. Levanta la bandera el asistente número 2, Raúl Valladares. El partido está dos goles por cero a favor del Olimpia en el minuto 69. Aquí vemos la salida de Pasor Martínez. En la salida con David Mendoza. Control del balón de Pedro Pablo Mencía. Recupera Olimpia con Garrido. Aquí vemos a Danilo Tobías. El pase largo buscando a Stupiñán que gana el balón. Aquí vemos al colombiano. Cerca de él está Roger Rojas. Toca hacia atrás con Michael Chirinos. Chirinos. En el pase en corto a Lucas Rido. Nuevamente Chirinos. Presionado, marcado. Aún no hay falta. Sigue la acción Tobías. El balón sigue en el rectángulo de juego. Chirinos. Ahí se parece falta de Delgado. Falta Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Aquí vemos a Juan Ángel Delgado que ya tiene a María. Así que se pudo haber metido en problemas el capitán de Honduras del progreso por esa acción. Quejada. El solitario en la zona central de la defensa del Olimpia. Garrido. Sabe que está presionado. Toca hacia atrás a Quejada. Y este lo va a hacer Gómez Lívar. Que se tiene que apurar para el toque en primera a Jonathan Paz. Dale Olimpia de este sector defensivo. Escribimos a Jonathan Paz. Que tuvo un par de oportunidades en el primer tiempo. En dos cabezazos. Que estuvieron cerca de ese gol. Garrido. Contento. Olimpia de manejar el balón en su zona. En su sector del campo de juego. La responsabilidad ahora es de la Honduras del progreso para adelantar filas. Para presionar la salida del Olimpia. De tratar de recuperar el balón rápidamente. Pengíbar. Largo balonazo. Corta de cabeza a Roy Smith. Aquí vemos a Delgado. Juan Ángel. Presionado. Ya en esa batalla. Luego ese balón largo. Después de primera el jugador. Quiere el grito. Y luego una infacción. A Pedro Pablo Mencía. Tiro libre. Ha buscado con Pedro Pablo Mencía darle mayor velocidad al ataque del Honduras Progreso Nelly Membreño. En un partido en el que no le han podido encontrar la vuelta del equipo por el sello. Pero en el momento no. Henry Martínez buscará el remate. Sigue Henry. Hizo filtrar la pelota. Rebota el balón en Jonathan Paz. Pigue Henry Martínez. Tiene que girar. Pigue buscando y se anima al remate a cualquier parte. Saque de meta a favor del Olimpio. Una desesperada. Henry Martínez se olvida del juego colectivo. Está muy lejos de la portería de Edric Mengíbar y termina fallando. Con este resultado. Maratón llegó a 19. Motagua llegó a 17. Y alcanzó a la España. Y el Olimpio está llegando al cuarto lugar con 15 puntos con un partido menos. O sea que el Olimpio saque de puerta a Dios. Sosado marca campeonas. Si le ganara a Platense se puede colocar a uno de marco. A un santo. Se pone apretadísima la tabla de posiciones en el torneo de la liga. España también le falta jugar. Ah, a la España le falta un juego. Sí. Contra Platense. Contra Platense. Pero Platense tiene la suerte que le suspende los partidos. Así que el próximo sábado en el Excelsior. Por 10.000 invitados. Platense Olimpio. Porque una buena imagen vale más que mil palabras. Siempre ando bien chaiñado. Con el tujo alcanzado. Gol, diamo. Así es. Tobías pone correr a Estupiñán. Ya está en el área Rojas. Pone la pausa el colombiano. Busca a Tobías. Corta delgado. Juan Ángel, el capitán del Honduras del Progreso. Va a ser presionado por Tobías. Va a ser saque de banda a favor de Olimpio. En el saque de banda Alín. Taca el fuerte dolor hasta por 12 horas al ir. Parecía falta. Tobías. Ya ruido. Aquí vemos al patrón Mejía que tiene buena pegada. Se anima el remate. Germán Mejía. Saca de meta. Se animó Germán Mejía. Lo dejaron disparar. No salió ninguno de los defensores de punto de referencia del Honduras Progreso. Y se fue la oportunidad. Digamos que este es el partido más anémico que le veo al Honduras Progreso desde que llegó Nery Membreño. No crea ocasiones de gol. Porque estamos acostumbrados a que este equipo crea múltiples ocasiones de gol. Exactamente. Irino de Taco buscando a Estupiñán. Ganó David Mendoza. Parece falta contra Pedro Pablo Mencía. Así es una infracción. No le dio el asistente tampoco. Sí. No, de acuerdo. En este caso Raúl Valladares. Canales en el tiro de esquina para Olimpia. El primer poste. Rechazo de Henry Martínez. En el cabezazo de Pedro Pablo Mencía. Buscaba iniciar este contragolpe con el Owen. Morales. Ahora Olimpia abre el juego por el sector derecho. Vamos a ver a Canales. Mano a mano ante García. Busca despacio. Toque en corto. Aquí vemos a Andrés Quejada. ¿Qué está haciendo? Quejada. Está en el área rival. Hace el centro. Y el remate que se acaba de perder Roger Rojas. La tuvo Rojas de zurda. Ahí en el área chica. En una jugada en la que se fue al ataque. Andrés Quejada. Desde la derecha mandó el centro. Y Rojas no tuvo la certeza para poder empujar la pelota. Repetición. Banco Ficosa comprometidos a ser mejores. Marcelo Canales para Andrés Quejada. Ahí está el centro. No le llega Gudruhues. No le llega Mendoza. Sí le llegó Rojas. Y se la pierde. Clarísima. Torpendió Olimpia. Hasta la banda Ali. Sacan por dolor. Hasta por 12 horas. Así es. Este es el patón Mejía. El largo pase por parte de Tobías. Rojas presionado por Pastor Martínez. Toca de primera Tobías. Acició una falta contra Estupiñán. ¿Va a ganar Canales? No. Aquí revienta David Mendoza. En la defensa de Honduras del progreso. No pudo el patón. Un poco de descontrol en este momento en el juego. Juan Ángel Delgado gana el saque de banda. Es lateral para el Honduras del progreso. Que pierde dos goles por cero. Fue interesante el campeonato de liga. Con estos resultados. Maratón ganó 1 a 0. Motava ganó 2 a 0 a domicilio en Tocóa. Y la UPN. Que ganó 3 a 1 hoy. Al Juticalpa. En el estadio Carlos Miranda en Comayagua. Lo que decía Orlando. O gana o pierde el Honduras del progreso. Está cayendo por séptima ocasión en el campeonato. Morales. Puede controlar ahí García. Toca de primera a Kevin Álvarez. Bueno. La UPN hoy llegó a zona de clasificación. Con su resultado llegó a 14 puntos. Está metido en zona de clasificación en el quinto sitio. Carlos Luis Mejía. Por la carrera Kevin Álvarez. Llegó mal ubicado el defensor de Hermine García. Carlos Luis Mejía. En el toque hacia atrás. Garrido. Hace el centro Luis Garrido buscando a Marcelo Canales. Cortó de cabeza a David Mendoza. Aquí vemos el toque por parte de Torías. Una mano. Mano de defensa. De Mendoza. Una mano de Mendoza cuando se escapaba Marcelo Canales. Ahí estaba. Podía expulsarlo ahí. Si ya tenía Morales. Lo pudo haber expulsado. Si lo considera una mano intencional, deliberada. Lo pudo haber expulsado. Ahí está. La mano. Juega el balón con la mano David Mendoza. Sí. Es una mano deliberada. Si tenía María. ¿Aplica o no aplica el reglamento? ¿Qué es lo que te dicen los árbitros siempre? Hay que aplicar. Tenía María a Samael. Cuando les toca no lo hacen. Correcto, Hernando. Tenía María, tenía que irse. Ahí tenía que irse. Por doble a María. Delgado y Mendoza por el Honduras del Podrezo. Javier Estupiñán y Roger Rojas. Los dos delanteros de la Olimpia con tarjeta María. Tiro libre. Detrás del balón. Perfil izquierdo Marcelo Canales. Perfil derecho Danilo Tobías. ¿Quién se anima? Este Tobías me parece remate a portería. Pero va a ser Canales que se anima. El balón pega en el horizontal y el cabezazo defensivo de Pastor Martínez. Viene al contrarremate de Garrido. El balón en el área. Rojas con la posibilidad. Dos veces tuvo la posibilidad del capitán de la Olimpia. Se acaba de salvar el Honduras del Podrezo. El control de Estupiñán. La posibilidad de Estupiñán. A toque y gana la defensa del Honduras. Qué pegada tiene Camaro. Extraordinario. Qué pegada la de este jugador. Impresionante. Un ángulo difícil de poder ejecutar. Tiene muy buena técnica. Aquí la vamos a ver en repetición. Ahí está como le pega. Zurdazo de Marcelo Canales. Pega en el vértice. Y después en el rebote. Parecía que iba a ser Tobías. Le pega Canales. Y fíjese usted cómo pega la mano. Con esta pegada de este muchacho. ¿Cómo no va a jugar fútbol en primera división? Qué bien. Debe tener más oportunidades. No padecía el ángulo correcto. Pero lo hizo genial. Y casi, casi anota el gol. Aquí vemos a Canales. Controla. ¿Buscará el remate o no? ¿Busca filtrar la pelota? Aquí es donde ya no... Pero el árbitro también le pega en la mano. No aplica el reglamento Moncada. Está a dos metros de él. O sea, esas cosas que uno no entiende que todavía no se mejora en el arbitraje. Y son detalles que estoy seguro los revisan en la comisión de arbitraje. Quejada. De Arrido. Kevin Álvarez. Olimpia a un señor del control del balón en este juego. Minuto 82 por cero. De Arrido. Andrés Quejada. Como decía también Orlando, vuelve a las canchas. A la titularidad. Después de un buen rato. Rojas. Ha perdido un par de oportunidades en este segundo tiempo. De Arrido. Quejada. Pero la confianza que presenta ahora Rojas. Ahora, el Honduras esta tarde. Del conocido. No tiene nada que ver con el equipo. Nada que ver con el equipo que... Que hubo visto en casa. En casa. En el mismo que arrolló a Platense 5 a 1. Que le ganó a Maratón. Partidazo 4 a 3. Y hoy no se... Hoy no le salió el partido. Exacto. Fungifar Ultra elimina ultra rápidamente los hongos de la piel. Una sola aplicación al día te da ultra resultados en 5 días. Si tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra, ultra rápido, ultra eficaz, ultra resultados. Vamos. Pedro Pablo Mencí en el pase de David Mendoza. Bocaba Delgado. Nuevamente Pedro Pablo hacia atrás con Ray Smith. Bocaba de Londuras del Podercio. Bocaba Delgado. Bocaba Gómez. Johnny Gómez. Recupera Marcelo Canales. Recupimos a Garrido. Garrido en este largo balonazo buscando a Carlos Wilmejía. Que está en buena posición. Gana el volante de la Olimpia. Mano a mano. Entra en el área. Hace el centro. Y el remate de primera de Estupiñán llega a Wilbur West. Bueno. Lo ha aprovechado a Olimpias. Este partido 5-0. 6-0 le pudo haber hecho. Con situaciones claras para hacer goles. Están viendo bien el juego por las bandas. Ahora Olimpia. Vemos a Delgado. Buscará Pastor Martínez. Ya está en territorio del Olimpia David Mendoza. Largo pase Henry Martínez. Henry en el mano a mano con Jonathan Paz. Va Henry. Casi pierde la pelota. Pedro Pablo Mencía. Johnny Gómez. Henry Martínez. Buscaba filtrar la pelota. Buscaba ayer el brito. Baja bien Pedro Pablo Mencía. Pero se duerme. Gana el balón del capitán del Olimpia Rojas. Marcelo Canales avanza. En el mediocampo merengue. Carlos Wilmejía baja de pecho. Y Alves por el sector derecho. Marcelo Canales. Este es Kevin Álvarez. Kevin ahora con bastantes metros por delante de él. Asegura su vehículo con la aseguradora número uno del mercado. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Pero después de Rojas. El Olimpia deberá jugar dos partidos consecutivos de visita. Porque va a reanudar entonces contra Platense el 7 de octubre. Y después el 15 domingo juega contra el Pida en la Seca. Vamos a ver si había fuera de lugar o no. No, no había posición adelantada. Parte de una buena posición. Rojas se equivoca el asistente. Quedó alto a Rojas. Pero el punto es que se equivoca el asistente. Una jugada que parece fácil. Próximo partido de Honduras Progreso. Será contra Real Sociedad en el Progreso. Partido que tiene prohibido perderlo. Cuando se reanudan el campeonato después de la fecha FIFA. Estupiñán. 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 Saludó a Huesi de Rojas. Gol. Gol. Del Olimpia. Roger Rojas. El capitán Medellín. Adonde el 3 por 0. Bueno. Por fin cae ese tercer gol. Después de tantos fallos. Lo persigue Rojas. Lo habían fallado Estupiñán primero. Una muy buena acción. Pero que Rojas no perdona. Vamos a ver de petición justamente Rojas. Inicia la jugada para Estupiñán. Que deja toda la marca del Pastor. Rechaza. Devuelve el portero. Y en el contradispalo. Fíjese como de cabeza la manda Rojas. Y como se da el autopase. Javier Estupiñán para enfrentar al portero. Le queda ver rebote a Roger Rojas. Le pone el pie derecho. Y Rojas está enrachado. Haciendo goles. Tanto en la Liga CONCACAF como en la Liga Nacional. Segundo gol del campeonato para Rojas. Lleva 5 en la Liga CONCACAF. Lo importante de Orlando Naúna es la confianza. De un goleador que es la verdad importante. En el sistema de Carlos Restrepo. Ya es más justo este resultado. Por lo que el Olimpia ha hecho comentarse un poco Naúm. Que este partido era para una goleada. ¿Qué? Para 5-6 a 0. Pero bien, ¿no? Las situaciones que creó Olimpia. Lo mismo que le ha pasado a los duros progresos. En los partidos de visita, sobre todo. Gómez hizo una de más. Pero esta tarde con un ánimo muy, muy bajo, ¿no? Para enfrentar este partido. Con el tonómetro de Vital Fuerte. 40 a la segunda parte. El Olimpia gana 3 goles a 0. Vital Fuerte la ampolla. Bebible con el carditina. Que transforma la grasa en energía. Garcelo Canales. Lo que pasa es que le dio a Carlos Will Mejía. Es tu piñal. Le quita una marca. No. Bien Mendoza. A media. Pero recupera Canales. Luis Garrido. Le ha salido un partido redondo a la Olimpia. Esta tarde en Tegucigalpa. Después de un inicio un poco dudoso. Bueno, aquí es donde tuvo Brito. Pero después, lo superior lo pago. Donde dio el partido a la Olimpia. Le ganó en el podreso. Digamos que este es el partido más solvente que le he visto a la Olimpia con Restrepo. Sí. Que está ganando con más solvencia. Y se queda corto el resultado. Se queda corto. Porque recordamos que la UPN le ganó 1 a 0. Empató con el Vida. Le ha costado a la Olimpia. Le ha costado. Pero esta vez también tuvo facilidades enormes. Yo creo que en Honduras está ese debate ahí en un aspecto de realmente cómo va a encarar su partido. Si va a salir al frente o esta vez quiso guardar equilibrio y no le resultó. Sí, este es el resultado del mejor margen a favor del Olimpia en el torneo. Garrido. Aquí vemos al Patón Mejía. Carlos Luis Mejía. Toca en corto. Ahora la posibilidad de Marcelo Canales con este remate. Es bien. Se animó Canales. Lo dejaron avanzar. Hay un repliegue, repetición bancoficosa comprometidos a ser mejor. Esa es la jugada del gol. Fíjense cómo de cabeza Rojas Rojas se la da Javier Estupiñán. Cómo va dejando atrás a Pastor Martínez. Le dispara por el centro. Una mala definición la de Javier Estupiñán. Porque no la coloca la pelota. Estamos en vivo. Aquí vemos a Rojas. Se quita la marca de Roy Smith. Toca hacia atrás. Carlos Luis Mejía. Le perdió la sorpresa. Pero sigue la posición del Olimpia. Disparo de Carlos Luis. El puñetazo de West. García no gana el balón. Otra vez. Carlos Luis Mejía en el toque en corto. Buscando Estupiñán. ¿Saben qué? Otra vez. Carlos Luis Mejía levanta la pelota. Y ahora sí. Wilbur West se queda con el balón. Ah, que me parece. El partido de primera división. La diferencia es extraordinaria. O sea, lo que está haciendo Olimpia en lugar de meterle 4, 5, 6 hasta donde pueda. Por las ventajas que le ofrece el Honduras. No lo logra hacer. Entró bien Marcelo Canales. Pero con esas ventajas, sinceramente. ¿Qué te parece? Un jugador que tiene 5 metros para maniobrar. El contrario parado en la mitad de la cancha. Te da muchas ventajas. Pero tiene ganedaria chica. Mucho trabajo. Necesita el Honduras en ese sector. Miren quién está por esa banda. Andrés Tejada. Se animan a atacar. Y le toca. Se dan el humo de... Y adelante, vuelvo. Este equipo no tiene posesión de pelota. No tiene posesión del balón. El Olimpia lo ha dominado el partido en un 80%. No, pero este es el partido que te dejan preocupado. O sea, no compite. No, lo que tiene que hacer es... A mí me parece que voy a decir una cosa que tiene que hacer el membreño. Tiene que corregir rápido la parte defensiva. Me parece que de los candidatos al descenso, de los candidatos al descenso, para mí, el más inteligente en plantear los partidos es Elvira. De visita. El Honduras se está quedando con nueve puntos, al igual que Real Sociedad. Y Platense tiene siete con dos juegos menos. Así que a tomar... Con el Olimpia y contra el Real España. Exacto. Marcelo Canales le pone velocidad. Avanza Marcelo Canales para Olimpia. Hace el enganche. Toca en corto Javier Estupiñán. El colombiano encuentra al patón Mejía. Ahora abre el juego por el perfil derecho. Kevin Álvarez. Enfrente a Ed García. Nuevamente Carlos Huín. Germán Mejía. Luis Garrido. Pisa el balón. Nuevamente abre el juego por el perfil derecho. Aquí vemos a Kevin Álvarez. Por ahí se le presenta a Carlos Huín Mejía. Va a devolver la pelota a Kevin Álvarez. Puede ser otro gol. Sigue Kevin. Está en el área. ¡El centro! No llega. Un segundo tarde Estupiñán. Saca de meta. Cuántos goles se ha perdido el Olimpia esta tarde. Creo que si este partido era para 5-6 a 0.